... Todavía a principios de este siglo XIX es muy común leer en la prensa madrileña anuncios donde se oferta compra-venta de personas esclavizadas. Para emprender esta marcha os hacemos la entrega de los siguientes sacos que contienen arroz y flores de hibisco. Rubén no me gusta, es el color de la mierda. Si Rubén no me gusta es la primera niña o la segunda no me acuerdo que me gustaba cuando era pequeño y yo sabía que a esa niña le gustaba pero era la presión social, con un negro no. Bueno, son un poco anécdotas así sueltas que tengo por ahí. Como afro-mustoleña mis recuerdos infantiles están unidos a la comida. Los restaurantes o casas de comidas, bares africanos, de comida africana, los mústoles han sido un elemento aglutinador de quienes nos hemos ido, hemos vuelto que también es la vida de las diásporas. Juramos al universo entero. Juramos al universo entero. Juramos al universo entero. Juramos al universo entero. Renunciar para siempre a Francia. Renunciar para siempre a Francia. ¡Viva la revolución de Haití! ¡Viva la insurrección de Móstoles! ¿Cuándo descansaste sin el estrenduoso sonido del reloj que marca el retorno a la plantación? ¿Cuándo descansaste, hermana, sin el estrenduoso sonido del reloj que marca el retorno a la plantación? ¿A dónde van nuestras lágrimas en la plantación? ¿A dónde van nuestras lágrimas en la plantación? Hay fugas de la plantación en la imaginación. 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 Declaramos en este momento la república independiente negra de Móstoles. Declaramos en este momento la república independiente negra de Móstoles. No hay coronación si no se mueve la cuerpa. No hay coronación si no se mueve la cuerpa. ¡Todo el mundo va a ver esa cuerpa! ¡No hay coronación! 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 Música Con los tambores de Ocicán y un abrazo que nos daremos, cerraremos estas picnic sessions 2024. Y mi madrina regresará agradecida y feliz a su ojo de monte, y ante de volar en su escoba cimarrona de palma, nos canta. Adiós muchachos, adiós muchachos, hasta otro año que yo vuelva, que todos ustedes estén aquí. ¡Canten conmigo! Adiós muchachos, adiós muchachos, hasta otro año que yo vuelva, hasta otro año que yo vuelva. Adiós muchachos, hasta otro año que yo vuelva, que todos ustedes estén aquí. Adiós, adiós, todito adiós, hasta el año venidero. Adiós. 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 Adiós.